Continuamos con las novedades de esta temporada y todos los cambios que ha traído. Ahora vamos a pasar por la actualización 2.9.0, que es la más reciente y en la que traen todos los cambios de sandbox a las pruebas de Osiris, que aún están por empezar este viernes, y mucho más. Incluyendo, por cierto, un cambios que te permitirá obtener dos engramas predestinados y completar tu colección de exóticos mucho antes, si es que aún te falta alguno de ellos. Eso y mucho más, también pasaremos por el exótico elegidos del viajero, que ya se pueden ver las ventajas a través de la base de datos, sobre un arma energética clasificada exótica y muchísimo más. Dejémonos de resúmenes y pasemos a ello. Comenzando con la actualización 2.9.0 y empezando con las actividades, en particular las pruebas de Osiris, nos dicen que los modificadores ahora aparecerán con un brillo blanco en lugar de uno de exóticos, que era incorrecto. Ya no se generarán modificadores duplicados del cofre impecable. Ahora se generarán recompensas de materiales de obra maestra adicionales con 3, 5 y 7 victorias en las pruebas. También agregaron un contrato semanal de pruebas que desbloqueará engramas de las pruebas, disponible con San 14. Las recompensas del contrato serán las mismas que las que se obtengan con la recompensa de la tercera victoria de esa semana. Luego, la distribución de fichas de las pruebas se ha configurado para que se enfoquen las victorias número 3, 5 y 7 de los pases. Es decir, que habrán aún más cuando consigas esas victorias. Eso incluye las repeticiones de pases. Dicen que ya no se otorgarán fichas de pruebas por completar partidas, tienen que ser mediante victorias y mediante contratos. Luego, el pase de riqueza ahora doblará la cantidad de fichas de pruebas adicionales que se obtienen con 3, 5 y 7 victorias en las pruebas. Y luego, finalmente, en cuanto a pruebas, el paso de aventura inicial a admisión pendiente ahora requiere 1010 de potencia. Es decir, que haya ahora ese límite, o sea, ese mínimo requisito para poder entrar en las pruebas. Respecto a Ocaso, el Tormento. Los poseídos se tomaron el Tormento, dicen. Se agregaron nuevos asaltos al Tormento. Lago de Sombras, La Corrupta y El Núcleo Infectado. También han actualizado los niveles de potencia de El Tormento a los de la temporada 11. La dificultad Gran Maestro estará disponible el 21 de julio de 2020, así que regresará. Y podréis ser capaces de obtener el sello, si es que aún no lo hicisteis. Si no me equivoco, ¿eh? Lo del sello. Las finalizaciones en Gran Maestro en nivel Platino ahora otorgarán un fragmento ascendente, con una pequeña probabilidad de 1 adicional, y 4 prismos de mejora, con una probabilidad moderada de 1 o 2 adicionales. Las finalizaciones en Gran Maestro en nivel Oro ahora garantizarán 2 prismas de mejora, con una probabilidad moderada de 2 adicionales. Y ahora hay una pequeña probabilidad de que las finalizaciones en Gran Maestro en nivel Plata otorguen 2 prismas de mejora. Pasando a cambios de interfaz y experiencia de usuario. Antes que nada, hay una nueva configuración personalizada que, cuando se selecciona, permite a los jugadores asignar acciones a los botones. Eso lo podréis ver en el apartado configuración si jugáis en consola, en particular, bueno, con mando. Respecto a opciones de PC y Stadia, han reorganizado las opciones de controles, teclado y mouse. En cuanto a la subpantalla de detalles de equipamiento, la vista de estadísticas ahora está disponible también para armadura que no esté equipada. Antes solo se podía ver en armadura equipada. Y esto permitirá alternar entre ver las estadísticas de la pieza o las estadísticas totales de todo el equipamiento en la pantalla de detalles de la pieza. Respecto a sección de objetos empacados, hay una nueva sección que se ha agregado a la pantalla de inventario para los objetos y paquetes empacados para encontrar fácilmente las compras de Eververso. Luego los objetos empacados aún aparecerán en sus secciones correspondientes. Por ejemplo, los espectros en la sección de espectros, además de en esta nueva sección. Y en general, han agregado varios consejos sobre divisas en la pantalla de carga. Respecto a jugabilidad y acciones del juego, empezando con las armas, han corregido un error que impedía que la ventaja, el invierno más largo, de corazón frío, se activase a través de la barricada de asalto de murallas de titán, los guanteletes de titán. También han corregido un error que impedía que Ruina del Diablo pudiese disparar el tiro cargado después de activar una super con movimiento. También han corregido la ventaja quinto perfecto para Lanza Polaris. Ahora disparar rápidamente un sexto disparo ya no cancela la explosión del quinto disparo. Luego las apariciones de armas de recompensas de engrama del armero, del crisol, de gambito, de la vanguardia y de paquetes de evento, ahora se seleccionarán de las delas del grupo de mundo de leyenda. Eso no os lo explicaron mejor y ya os lo comenté en uno de los vídeos anteriores. Luego las armas de aventuras exóticas y de los pases de temporadas 8 y 9 se pueden adquirir con los Kriptarkas. Las aventuras relacionadas se retiraron. Eso es lo que os mostré en el reinicio también que ahora el Kriptarka tiene esas aventuras. Luego los diseños de armas se han agregado a colecciones. Como cambios de las ventajas de recarga, empezando con las notas de diseño, dicen que... Ah, y por cierto, esto ya lo pasamos al detalle, la verdad, en un vídeo. Los cambios que hay en cuanto a las estadísticas de recarga, la escalada de duración de recarga y demás, y ya detallamos mucho eso, tendréis el artículo completo abajo en la descripción y es lo único que vamos a saltar porque es mucho detalle, algo complejo y ya lo mencionamos en un vídeo. Vale, al final, el único apartado que voy a saltar de este artículo es el apartado de las ventajas centradas en recarga y otros par de cambios de ventajas que ya detallamos hace tiempo en un vídeo y son demasiado específicos como para entrar en detalles ahora. Como os digo, lo tendréis al completo abajo en la descripción, pero vamos a pasar directamente a cambios generales de arquetipos. Ahora, el daño de las escopetas de postas en PV ha aumentado en un 30%, lo cual será bastante notable. También ha aumentado el daño por disparo de los fusiles de pulsos de alto impacto de 21 a 22. Eso reduce los golpes necesarios para matar a un guardián en PVP, con valores normales de resistencia de 6 golpes críticos a 5 críticos y 1 al cuerpo. Y el daño de arcos en PVP contra enemigos menores ha aumentado en 10%. Habrá que probar qué tal los pulsos, esta temporada aún no le da mucha caña al PVP, pero es algo que considerar porque no es que haya mucha otra variación por ahora en PVP. En cuanto a correcciones de errores, han corregido un error que le permitía a los jugadores conservar la resistencia del daño de amparo del alba lanzándola desde plataformas muy altas. También han corregido un error que reemplazaba el ataque cuerpo a cuerpo de puños del caos con un golpe de espada. Modificaron la supernova de mano para que sea más difícil causarse daño a sí mismo cuando se usa en el aire. Y en cuanto a las ventajas que otorgan munición para armas parcialmente, ahora tienen en cuenta el conteo de disparos para armas de ráfaga. Eso significa que esas ventajas ahora funcionarán correctamente en fusiles de pulsos, de fusión y pistolas de ráfaga, así que serán más frecuentes en esos arquetipos de armas en el futuro. Aumento deslizante, mejora deslizante, asesino ambicioso, subsistencia, desbordamiento, plorno de oro y cartucho payaso. Respecto a armadura, el modificador de armadura a amigos poderosos ya no se acumulará. Si hay más de una copia de este, los modificadores no otorgarán estadísticas adicionales, es decir que solo puedes obtener más ventas de movilidad con ellos, aunque tengas muchos. Luego los modificadores alimentador para fusiles automáticos mejorado, alimentador para fusiles de fusión mejorado y alimentador para arcos mejorado, ahora pueden generarse en fuentes de modificadores hito. También han modificado la visibilidad de varios modificadores y el texto de varios modificadores en la pantalla de colecciones. Han corregido un error que causaba que la ventaja del fin del señor de la guerra, del yelmo de Felwinter, no se activase con regularidad. Y finalmente han corregido un error que impedía que la ventaja inductores lineales de caminantes de dunas se activase con barras amarillas. En cuanto a rematadores, han corregido un error que permitía que los jugadores saliesen del mapa usando el remate cuchillada de gladiador. En cuanto a potencia y progreso, el límite de potencia para armas y armadura ha aumentado en 50 puntos. Todas las fuentes ahora otorgan mejoras para llegar hasta 1000, las fuentes potentes hasta 1050 y las fuentes hito hasta 1060. En cuanto a contratos y búsquedas, han agregado 3 horas a la caducidad de todos los contratos diarios y repetibles de todo el juego. Ahora se muestra objeto aleatorio en los contratos repetibles en la torre de los comerciantes antes de comprarlos. Y el contrato benevolencia de Werner ahora activará su triunfo asociado. En cuanto a recompensas de incursiones, ahora habrá más probabilidades de obtener 1000 voces, anarquía y siempre puntual, el colibrí exótico de azote del pasado. La probabilidad de generarse empieza en un 10% y se incrementa hasta un máximo de 50% al haber hecho hasta un total de 20 incursiones. Así que después de las 20 tendrás un chance de 50-50 de obtener esos exóticos. En cuanto a comerciantes, han agregado la opción de usar el cifrador excepcional para comprar un segundo en grama predestinado a Hature cada semana. Lo cual será muy importante para aquellos que aún tenéis que completar vuestras colecciones. Hacedme caso, este es un gran cambio. En cuanto a plataforma y sistemas, han corregido un error que limitaba el juego a 30 FPS cuando se reiniciaba en Steam. Y finalmente, pasando a los últimos cambios en general. El engrama brillante luminoso de la temporada 10 ha sido retirado y en su lugar ahora se puede obtener el nuevo engrama brillante mnemotécnico de la temporada 11. También han agregado una nueva sección estilo a la pestaña de polvo brillante de Eververso que contiene shaders y efectos de aparición. Han corregido también un error que causaba que las pantallas, luego de comprar el pase de temporada, se mostraran en un orden invertido. Luego los poseedores del pase de temporada 10 tienen una carcasa exótica temática del estratega disponible con el Cryptarka, que es la que os mostré en el reset de ayer. También efectuaron varios cambios a las recompensas del pase de temporada como... Han agrupado varias recompensas de Lumen, han retirado diseños de armas de leyenda y han agregado varios puntos de recompensa de polvo brillante y se han aumentado los que ya existían. Luego han incrementado la posibilidad de aparición de la nave de la casa de las fieras heroica de un 5% a un 20%. Han corregido un error que causaba que las aventuras antiguas se mostrasen antes que las nuevas cuando los jugadores habían iniciado sesión. Luego subir de nivel del pase de temporada ya no genera energía de super. También han corregido un error que impedía a los jugadores obtener el triunfo benevolencia. Y finalmente han corregido un error que podía hacer que el juego colapsase ejecutando un remate en Gambito. Y esos son todos los cambios de esta actualización 2.9.0. Como os digo, lo único que nos hemos saltado de este artículo son las ventajas que hay respecto a los cambios de las ventajas de recarga y al otro par de ventajas. Ese es el único apartado que nos hemos saltado. Y como os digo, podréis verlo al completo en el artículo abajo en la descripción. Ahora, pasando a la web LightGG y a algunos ítems que destacan en el apartado de exóticos. Antes que nada tenemos el ejido del viajero, la pistola exótica. En el vídeo anterior os comenté que habíamos visto el ornamento dentro del juego y que seguramente era uno de los exóticos ocultos, si así es. Lo que no podíamos ver las ventajas. Y ahora aquí en la web se nos las muestra. Antes que nada tiene recolectar la luz. Que hace que cada golpe final con este arma, es decir, cada baja, otorgue una acumulación de recolectar la luz. Y derrotar a un guardián añade tres acumulaciones. Para consumir acumulaciones, lo cual otorga energía, cuerpo a cuerpo, de granada y de habilidad de clase según el número de acumulaciones. También, la ventaja regalada del viajero hace que cada acumulación de recolectar la luz mejora la recarga, el manejo y la adquisición de blancos de este arma. Habrá que ver qué tan notable es el hecho de ser exótica hace que cause más daño. Es decir, hice un vídeo utilizando la versión básica de este arma, porque por si no lo sabéis está la versión blanca, por así decirlo, la más cutre. Y no es que estuviese mal, habrá que probarla. Y sobre todo con el catalizador, el cual también podemos observar. No podemos ver la ventaja actualmente, al menos la ventaja de lo que hará, por lo que podéis ver. Pero sí, eventualmente podremos obtenerlo y entonces sí pasaremos por una buena review de este arma. Aquí tenéis el ordenamiento también que es el que os comenté que vimos el otro día. Luego, por otra parte, tenemos el Exotic Cipher. Esto es uno de los nuevos ítems exóticos, el cifrado exótico, que podremos llevarle a Chur o a un Cryptarka para recibir una recompensa. Y no podemos tener más de uno a la vez. Estos se pueden intercambiar por los exóticos de aventura que ya no están disponibles. Lo que estábamos comentando antes en las notas del parche, pues será esto. Por ahora, la única forma de obtenerlo que conocemos es a través del pase de temporada. No sé si en el nivel 25 o algo así. En fin, por ahora solo en el pase es el único lugar donde hemos visto que se puede obtener. Al margen de eso, podemos ver la aventura con todos sus pasos. Y bueno, podéis haceros una idea de lo largo que es. Podéis pausar si queréis un segundo el vídeo para leer cada uno de los pasos. Si es que os interesa. Para haceros una idea de lo largo que será esta aventura. Como bien nos comentaron, durará semanas. Es decir, que puedes haber hecho mucho esta semana. Pero aún queda la próxima semana. Esto no terminará tan pronto. También está esta otra aventura exótica llamada Alimentar. Pide varios objetivos. También varios pasos de misión. Y no sé si aquí es cuando quizás nos den el Elegidos del Viajero en versión exótica. Vale, quizás se trate de otra cosa, pero al ser una aventura exótica estoy pensando que quizás se trata de esa recompensa. De la pistola. Igual puede que podamos profundizar más en esta aventura y en los datos de la base de datos para averiguarlo. Pero tampoco vamos a aliarnos tanto con ello ahora mismo. Luego aquí también tenemos este apartado exótico, forma, que aparentemente es como una aventura que también tiene que ver con ello y el descodificar umbral. Parece que es uno de los pasos de la aventura que estábamos mirando justo ahora. Y al margen de eso estaba mirando así y digo, vale, probablemente veamos simplemente algunos cosméticos. Por cierto, tenemos este de aquí, como se llama, Awakened Shield, que básicamente parece como una especie de viajero despertando. Que dice para espectros que aparecen cuando más se les necesita. Y me pregunto si esto quizás es una referencia a algo que ocurra en esta temporada en la que por fin despierte el viajero, la que es cuando más lo necesitamos. En fin, más allá de eso, esto es de lo más interesante que he visto y es otro exótico clasificado. Cuando solemos ver estos dummy items, clasificados exóticos en particular, suele ser uno de esos exóticos que se obtienen en aventuras ocultas que añadir a lo largo de la temporada. ¿Es posible? No, la verdad, no quiero teorizar sobre qué exótico puede ser. Vale, pero probablemente se trate de un... espérate, podemos comprobar... Sí, mira, tiene que ser un arma exótica que utilice munición especial, es decir, del segundo apartado. Así que confirmamos que es un arma exótica, clasificada y que aún no tenemos ni idea de cuál es. Pero ahí está. En fin, guardiánes, espero que os haya gustado el vídeo. Os haya servido de ayuda, preparaos para aún más y no os perdáis los de ayer porque es que subo tantos que YouTube ya ni siquiera notifica de ellos. Así que atentos, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado el vídeo, decirle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones, suscribíos si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.